Cuando encuentre el sentido y el agua vuelva a su lugar Nadie querrá fijarse, nadie querrá fijarse Mientras espero al viento, veo que las ramas de jardín Piden que las corten y que por fin acabe su agonía Piden que las corten y que por fin acabe su agonía Adentro creo que la tienes Pero ya no habla o habla poco Y quiere decir algo que no sabe para qué Música Como el hombre o como el cerdo Como el hombre o como el cerdo Con él que se muere, pero ¿a dónde lleva ese río? La cama tenía por seco, yo creo que no va a dar ningún sitio. A ningún sitio, a ningún sitio. Encuentrense, el agua es muy básica y nadie querrá picarse. 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 son como agujeros en la cara, por dentro el mundo está pequeño como la última palabra por dentro el tiempo es lo mismo que haría fuera y espero que el mundo nunca nos perdone de nuevo aunque el destino me castigue, me perdié en la memoria sé que aún me quedan los deseos que alguna vez habré tenido al cielo que está tan cerca de mi dedo que no podría detenerme por dentro el tiempo como nada espero en la memoria de nuevo la memoria 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 No sé de qué color Ni sé quién traerá Pero si se van Estarán mejor Se alcanzarán Se volverán No sé quién traerá 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 ¡Suscríbete al canal! No esperaba la ciudad Ni a los pensamientos Llamaré algún número Pongo adentro una moneda muerta Y espero, espero No comprendo sus palabras Arrabeca cruz y flores Dejaré de hablar contigo No creo ya que me entiendas más Y invitaré a los demonios Y haré música Y caeré de fuego en la ciudad La quemaré La quemaré La quemaré No comprendo sus palabras No comprendo sus palabras Arrabeca cruz y flores No arrabeca cruz y flores Dejaré de hablar contigo No haré de hablar contigo No comprendo tus palabras No comprendo tus palabras No hay de hablar contigo Hoy en laанием ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No sé si No sé si tendré 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 aire suficiente No sé si tendré aire No sé si tendré aire Te invito al que vea mi casa Cubierta de algas Destinada a formarse Encuentro Tan secada Tan ligada a viento Crecería Hojas de otro árbol De otro árbol De otro árbol Te alimenta El aire Que poco a poco Convierte en carnaval De tanta realidad Repito Venido Venido A que la vea A que la vea 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 Gracias por ver el video.